la verdad que no fue el resultado que esperaba yo quería mejorar mi marca parece que hoy no puede ser mejor que eso y bueno es lo que pasó pero sé que queda mucho para futuro bueno de repente como conversamos no te enfrentaste también a gente que tiene un amplio recorrido aún eres joven y bueno creo que la idea también es continuar preparándose para continuar y poder aspirar a los ángeles 2028 si la verdad que mi objetivo más grande es es mejorar yo ser más rápido yo mejorar mi marca y y con eso se va a ir dando lo que tenga que dar lo que Dios quiera para mí y yo confío en el cuestión que me va a seguir ayudando tengo fe y y nada eso qué te dice esta experiencia esteban el haber podido estar en unos juegos de esta magnitud la verdad que la pasé la pasé muy bien vamos a quedar unos cuantos días más acá a ver a los chicos competir a los que en el equipo de bolivia que queda y y nada una experiencia increíble no claro que no no sólo viene no sólo venimos por la experiencia quería competir y dar un mejor resultado como dije no se pudo dar y y nada gracias a toda la gente que se levantó a verme gracias por su mensaje y espero en un futuro poder dar una mejor actuación ahora también es importante no el poder haber estado junto con gente que que ha estado también y tiene alta alta experiencia en los juegos olímpicos claro son los juegos más conocidos en la competencia más importante que hay en el deporte y van a estar los mejores del mundo pero como decía en un deporte de tiempo así que mis rivales mi persona yo mismo y mejor marcas y siempre buscando ser mejor y bueno repito hoy no puede ser no así que nada que bueno de nuevo que gracias por verme gracias por su mensaje y que voy a seguir reforzándome para para representar lo mejor y nada un saludo y un abrazo minuto cero en acción